Bueno, vamos a calcular la distancia entre estas dos rectas Este problema es de selectividad Y de forma general podemos decir que La distancia entre dos rectas R y S es La distancia entre un punto de la recta S y el plano pi Pi es un plano paralelo a la recta S que contiene a R Vamos a razonar lo que dice aquí Si yo tengo dos rectas que se cruzan Si se corta la distancia es cero Una y otra Cojo, si esta es R y esta es S Cojo un punto de esta Y tengo que hacer un plano paralelo a esta De todos los infinitos planos que contienen a R Tengo que hacer un plano que sea paralelo a S Y que contenga R Y la distancia entre ese punto de S y el plano Es la distancia que hay entre las dos rectas Entonces Tengo que hacer un plano paralelo a la recta S Bueno, primero voy a calcular Los vectores directores ¿No? Como calculo el vector director de la primera A la que vamos a llamar R Y de la segunda a la que vamos a llamar S Para calcular el vector director de R Hago el producto vectorial De los planos que al cortarse forman las rectas Serían 5, 1, menos 1 Y 2, menos 2, menos 1 Y esto sería Menos I Menos 2J Menos 10K Menos 2K Menos 2I Más 5J Finalmente sería Menos 3I Menos 3J Menos 12K Que Podemos escribir Como se puede simplificar entre 3 O entre menos 3 1 Menos 1, 4 ¿Vale? Puedo operar mejor con él Es proporcional Es el mismo Paralelo a la recta S Y que contiene AR Voy a calcular el vector director de S también Que sería I J K 1, menos 1 0 0, 0, 1 Sería Menos I Menos I Menos J Sería El vector Menos 1, menos 1, 0 Pero le puedo cambiar el signo ¿Vale? A todo Son vectores más manejables ¿Cuál es la ecuación del plano? Pues si tiene que ser paralelo a la recta S Tiene que tener el vector director de la recta S como vector director ¿Vale? Así que tenemos un vector director del plano P Luego, si tiene que contener AR Otro vector director tiene que ser 1, menos 1, 4 ¿Vale? Y como tiene que contener AR Un punto Puede ser perfectamente Vamos a coger un punto de la recta R La recta R es Esta, si ponemos que X es 0 Nos queda Y menos Z Igual a 4 Para sacar el punto Y menos Z Igual a 4 Ponemos que X es 0 Y nos queda Y menos Z Igual a 4 Y Menos 2Y Menos Z Igual a menos 5 Despejo la Y de arriba Me queda que Y es 4 más Z De esta no me interesa ponerla con menos 2Y Más Z Igual a 5 Y despejo abajo Quedaría 8 más 2Z Más Z Igual a 5 Y queda que Z Es igual a Menos 1 ¿Vale? Y Y es 4 menos 1 3 Así que el punto es El 0 3 Menos 1 ¿Ok? Ahora bien Sacamos el plano Que sería La expresión que resulta de hacer el determinante formado Por los vectores directores YX menos el punto Y menos el punto Z menos el punto Z De aquí me sale Menos Z más 1 Más 4X Menos 4 Por Y menos 3 Menos Z más 1 Queda Menos Z Menos 1 Más 4X Menos 4Y Más 12 Menos Z Menos 1 Igual a 4X Menos 4Y Menos 2Z Más 10 Más 10 Igual a 0 Este plano Contiene a R Y es paralelo a S Entonces la distancia entre un punto de la recta S Y ese plano Tenemos que coger un punto de la recta S Z vale 4 Si ponemos Que X vale 0 Y vale 5 ¿Vale? Sería el 0, 5, 4 Entonces el 0, 5, 4 Es un punto de la recta S Y calculamos la distancia a este plano La fórmula de la distancia entre un plano A este le vamos a llamar Sigma Sigma Y un punto B Era El valor absoluto De sustituir el punto en la ecuación del plano Es decir 4 por 0 Menos 4 por 5 Menos 2 por 4 Más 10 Partido El módulo del vector normal al plano 4 al cuadrado Más Menos 4 al cuadrado Más Menos 2 al cuadrado Esto sería Menos 20 Menos 28 Sería 18 Partido 16 por 16 32 Más 4 36 La raíz de 36 es 6 Y la distancia es 3 La raíz de 36 es 6 3 4 1 4 6 5